Johanna Morales es el claro ejemplo de lo grande que es ser mujer. Nació en Caracas, Venezuela. Con el paso del tiempo fue posicionando su carrera como actriz y productora. Es recordada por los colombianos en telenovelas como Amor en Custodia, A Corazón Abierto y El Comandante. En 2016 fue nombrada como embajadora de buena voluntad en UNICEF en Colombia. Compasión y disciplina vela por los derechos de la infancia en nuestro país. Conozcamos su historia. En ellas cambian el mundo. El Comandante es como un eco, eres una ventana de las cosas que están sucediendo, no solamente de las circunstancias, sino también de las posibles estrategias o herramientas para que esto se pueda transformar a favor siempre de resguardar los derechos de los niños. Damos por sentadas las cosas, pero hay poblaciones donde los niños no tienen identidad, donde no se reconoce el derecho de la libertad, de sentirse amados, de sentirse protegidos. Porque damos por entendido la vida y resulta ser que los niños tienen una cantidad de derechos que les pertenece, que son inherentes a su existencia y que deben ser resguardados por nosotros los adultos. Johanna Morales tocó el cielo el 5 de diciembre de 2016 al ser nombrada embajadora de buena voluntad de UNICEF Colombia, un compromiso en el que su voz debía seguir resonando fuerte, para crear conciencia en las personas de la importancia de ofrecer a los más pequeños un entorno de bienestar. ¿Y siempre soñaste ser embajadora de UNICEF o cómo se dio? Siempre. ¿Siempre? Siempre porque además desde muy chiquita ayudo en fundaciones, en ONG, Amnistía Internacional, ¿sabes? Como que son objetivos de vida que tenerlos, tocarlos, hacerlos realidad son relevantes y marcan tu existencia. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo ves la vida? Estar cercano a las realidades. O sea, nuestro mundo, nuestro metro cuadrado no es la única realidad existente y creo que sí hay que alzar la mirada, descentralizar la intención sobre nuestro propio ombligo y ver al otro, al que lo necesite. Y necesitamos de otros en micro universos y macro universos. Reclutamiento forzado, falta de oportunidades, desnutrición, xenofobia y violencia son algunas de las problemáticas que Johanna ha podido evidenciar en sus visitas a los territorios. Son los más pequeños los que reciben el daño colateral. A los niños hay que protegerlos, hay que... porque se pueden violentar de muchas maneras, ¿sabes? Desde el castigo permanente de te voy a pegar, eso es muy cotidiano, eso es muy... se ve mucho en Latinoamérica, ¿sabes? El niño que crece con el que te voy a castigar, te voy a golpear, te voy a lastimar, te voy a... y eso hace individuos temerosos. Con rabia, con miedo a que en algún momento venga ese golpe, que venga ese grito, que venga ese maltrato. Tienen mucho acceso a la violencia, no se dan cuenta en casa y se generan unas discusiones a las que ellos... de las que ellos se vuelven parte. La educación. La educación, la alimentación. La educación, la alimentación. La Guajira sigue teniendo un problema importantísimo de suministro de agua, no hay agua. Tienen que caminar y caminar y caminar para poder conseguir unos pequeños baldes de agua. Muchos niños que tienen que cruzar ríos, que tienen que resguardar sus pequeños lápices hasta que son así de chiquitos para poder, ¿sabes? seguir, continuar y poder escribir. Hay mucha... siento yo que ponerle mucho más interés a eso, a la educación en general de los niños, ¿sabes? El resguardo a ellos. Es dolor el que siente esta mujer, lleva recuerdos encapsulados en su cabeza, que la impulsan a no perder la batalla y a conseguir ayudas para llevar oportunidades en cada rincón de Colombia. Es que son necesarias, urgentes. Son los niños los que soportan bajo las plantas de sus pies, el fuego ardiente que los grandes siguen encendiendo sin importarles. ¿Y qué proyectos tiene UNICEF y en los que tú has estado para impactar de forma positiva y poder ayudar a la niñez en nuestro país? Sobre todo acompañamiento, sobre todo parece una cosa muy sencilla, pero no lo es, ¿sabes? Cuando llegas a territorios, sobre todo donde hay niños que han sufrido de desplazamiento, de migración, que suceden escenarios muy violentos. Por ejemplo, en el caso de los niños venezolanos que vinieron con los caminantes, venían estos adultos a toda máquina. Un niño de tres años no va a tener esa velocidad. No tiene la manera de continuar ese ritmo, pero está absolutamente sometido al estrés del adulto y de su propia capacidad física para poder, imagínate tú caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros. Entonces, luego llegar y poder estar con estos niños, lograr escucharlos. Son niños que son muy violentos, están muy enojados, están sometidos a mucho estrés. Pero el solo, tener la sola oportunidad de calmarlos, de ofrecerles un cariñito, los que permiten que así sea, jugar, llevarlos otra vez a su terreno, no a este terreno de realidad perversa y dura, que es así la vida, sino, o la vida que les tocó vivir, sino llevarlos otra vez a este mundo. Donde el derecho de la recreación, el cuidado, la protección, la identidad, están presentes. Eso hace UNICEF, eso es parte de los proyectos. Y es lo que hacemos cuando salimos a territorio, acompañar a los niños, buscar una sonrisa. Eso que puede ser chiquito, eso no es chiquito, eso es grande. Y grandes han sido sus pasos, pero aún más enormes sus palabras, que salen desde el fondo de su ser, con la idea de darle un consuelo a seres inocentes que se encuentran en medio de la incertidumbre, y la violencia a su máxima potencia. Recuerdo que estábamos una vez, no recuerdo ahora mismo el nombre, era acá en Colombia, bueno, una población lejos de Bogotá. A veces había una niña que estaba acostada y le empezó a salir sangrecita por la nariz. La limpiamos, pusimos a hablar con ella, y su mamita la había dejado, su papito estaba en la cárcel, eran desplazados. Y había tanto susto en ese momento de ella que sangró, ¿sabes?, por lo que le estaba pasando. Y en ese acobijo, en ese querer de ese instante que siempre es tan real, tan genuino y tan de verdad, ella después cambió su expresión, ¿sabes?, porque se sintió acobijada, querida. Ese momento fue. Bueno, en este espacio tenemos unas cajitas que yo quiero que tú las abras y me digas qué se viene a tu mente con lo que veas. ¿Quién será? Esto es trampa, porque además acabo de estar con ella. Alicia es mi sobrina hermosa, vive en México, es norteña, es norteñita, y justo acaban de estar estos días aquí en Bogotá, no habían venido. En todos los años que tengo acá no habían venido. Es una niña brillante, además estoy fascinada, porque me cuenta que acaba de escribir una obra de teatro en inglés de 40 páginas, entonces para mí es como, ¿sabes?, como que hay una... Está siguiendo los pasos de la tía. La adoro, brillante este ser. Bueno, y ahora nos vamos a poner más sentimentales, porque yo sé que esta persona para ti es demasiado especial. ¡Guau! ¡Qué bella! Es mi mamita, mi mamá. Nada, a mi mamá la extraño mucho, pero fue lindo haber estado recién con ella. El año 2022 fue muy duro para mí, en muchísimos aspectos de la vida, pero esos abrazos, esos consejos, el silencio que puedes compartir con los tuyos también, ¿sabes?, es tremendamente especial. Ella es la persona a quien siempre me quiero parecer, siempre, siempre en casa. Yo vengo de una familia humilde y en casa siempre se preparó comida para nosotros y para la vecinita y para la primita y para el que llegara y para quien se pudiera repartir. Y hoy día ella sigue siendo exactamente igual. No hay nada que no quiera compartir, ella es muy dadivosa, muy todo lo da, con un corazón gigante y con una capacidad de sorprenderse por todo. Pero mira que tú te pareces muchísimo a tu mamá, solamente que a veces uno no mira lo que tiene uno dentro, sino otras personas lo ven. Y esta cajita muestra lo que muchas personas ven en ti y en la voz tan poderosa que puedes llegar a tener para construir y rescatar ese tejido social que buscamos aquí en Colombia. Sabes que esto puede ser de lo más importante que me ha pasado en Colombia. Entre mis dos, tres primeras cosas más relevantes y fue haber sido nombrada Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF, creo que justo el haber tenido un entorno familiar tan sólido me hace muy sensible frente a la vulnerabilidad a la que pueden estar expuestos tantos niños. Johanna Morales nació en Caracas, pero lleva raíces andinas, creció en una familia numerosa y amorosa, que se convirtió en su refugio seguro. Mi papá a los 11 años me tomó de la mano y me llevó a estudiar teatro, porque en casa yo siempre yo quiero ser actriz, yo quiero ser actriz, yo quiero ser actriz y que te escuchen, sabes, y que se vuelvan cómplices de eso que sueñas. Para mí es tremendamente, eso marcó mi vida, ese entorno, ese lugar. Bueno, vamos a hacer un retroceso en el tiempo y vamos a pensar en ti cuando estabas pequeña. ¿Qué recuerdas? En Caracas, en Venezuela. En Venezuela, lleno de magia, lleno de, me imagino que esta cosa de siempre haber querido ser actriz, me tenía en la cabeza, siempre estaba en la cabeza como fantaseando, siempre en un mundo de fantasías, pero en el mundo real también había muchas cosas como relevantes, que acobijaban a esa niña soñadora, a muchas veces la niña diferente, porque mientras mis primitas, amiguitas seguramente se arreglaban perfecticas, entonces yo quería tener la boina, la gorrita o verme diferente. Sí, eso está ahí, pero recuerdo igual eso a una niña muy buena, una niña siempre muy sensible por lo que le pasaba a los otros, muy buena compañera, la que siempre quería como ayudar en clase a que las cosas pasaran, tal vez ahí estaba la productora. Su vida fue girando en torno a la actuación, a los 15 años continuó aprendiendo las herramientas que le iban enseñando en los cursos que tomaba para actuar y también para ser productora de teatro. A los 17 años, muy aventada, ahí estaba en San Cristóbal y a los 17 me fui a Caracas, estábamos haciendo una gira de ese encuentro de estudiantes de teatro y me quedé en Caracas, le pedí mi mamá permiso para poderme quedar con mi tía, a los pocos meses cumplía 18 años y dije, soy mayor de edad, acá me quedo, fue como, wow, muy fuerte para mi mamá. Creo que ese dolor que le causé a ella también me llevó siempre a ser como, a tratar de ser lo más honorable y respetuosa con eso que le hice vivir, y me fui un día a RCTV, que era un penal de televisión allá y una niña, la niña de los Andes de Venezuela, hola, yo quiero ser actriz, ok, todo el mundo quiere ser actriz. Las oportunidades en el mundo del entretenimiento fueron abriéndole paso a esta talentosa jovencita, su gran pasión la llevó a viajar y a disfrutar más cerca de su sueño, fueron dos años que la impulsaron, ella hacía casi todos los comerciales para Venezuela y otros países. Y llegó un día la oportunidad para hacer una telenovela y fui la protagonista juvenil de esa telenovela y ahí comenzó todo. ¿Cuál era esa telenovela? Se llamaba Calipso. Calipso. Margarita la Bella era la chiquita, fue maravilloso. Y ahí empezó a crecer tu carrera profesional como actriz, ¿en qué momento piensas tú venirte a Colombia? ¿Por qué Colombia? Como a los dos años de ese momento, como a los dos años, y era Colombia y Colombia, bueno, cómo no, o sea, aquí Colombia mira, tú levantas hacia una piedra que hay talento por todos lados. La curiosidad de Johanna por Colombia empezó al ver cómo gerentes, actores y productores de un canal reconocido en Venezuela veían a escondidas en un televisor pequeño la famosa novela colombiana Betty la Fea. Yo quería ir a Colombia, vine hice algunos castings y oh sorpresa estaba Corazón Abierto y Amor en Custodia y me ponen a hacer audiciones para la protagonista de Corazón Abierto y Amor en Custodia, era cualquiera de esos dos proyectos, recuerdo un sábado hablaba con Fernando Gaitán de quien me hice muy amiga, me decía eres tú en Corazón Abierto, eres tú a mediodía, después en la tabla estaba como a la hora, no, te bajaron, después no eres tú, no, te bajaron. Y Amor en Custodia estaba esperando, los productores estaban esperando esa respuesta para ya llamarme y hacer esa telenovela y todo fue demasiado rápido para mí. Colombia estaba destinada a esta historia de vida, a Colombia, fue muy rápido, fue muy fácil además. Y así fueron saliendo otras producciones de televisión, pero yo dije yo quiero hacer acá, quiero producir teatro, este va a ser mi lugar. Música Música Gracias por ver el video. Mi primera producción fue A 2.50, La Cuba Libre, que lo hice con Casa Ensamble, y bueno, ese casting era increíble, un montón de mujeres espectaculares haciendo hiperrealismo. Después hice Toc Toc con un elenco, estaba hasta Carlos Muñoz, y sin tener muchas referencias tampoco de estos actores, estaba Lucho Arango, estaba Marcela Benjumea, Carolina Ramírez, grandes actores que reconocían a ustedes más como lo que eran, pero para mí es que era una gente fascinante. Su rol había cambiado, ya no estaba enfrente de las luces, ahora estaba detrás del telón produciendo y rompiendo taquillas con una de sus obras más exitosas, llamada Córtame las venas o Déjamelas largas. Para mí este lugar es tan mío, que es muy natural y como tengo tanto rato sin actuar, también se me olvida que eso que hice y que la gente me pueda recordar con tanto cariño, y es muy bonito. Te lo juro, Ángel Camil, yo voy por la calle y la gente me dice cosas y es como, no sé, son cosas que te abrazan el corazón realmente, el tiempo, la vida, lo que eres. ¿Y extrañas Venezuela? Siempre, sí, 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 acabo de estar allá y es lo que te decía al principio, es mi lugar de donde partí, a donde siempre es muy cómodo regresar la gente. Vengo de un lugar muy cursi, yo soy cursi, toda mi familia es cursi, me encanta. Eso, eso, ese es mi mundo y lo extraño, sí, lo extraño. En la actualidad, esta caraqueña sigue sorprendiendo al mundo, el color, la música, las texturas, el arte y la gastronomía son el motor de su presente. Johanna, ¿qué viene para ti? ¿Cómo te visualizas profesionalmente y espiritual? Creo que a nivel personal siempre estoy buscando cómo crecer, cómo estar en paz conmigo, con mis pensamientos, con mi criterio, con mis capacidades. Para mí es muy importante, todo lo que tiene que ver en mi vida tiene que ver con sumar voluntades. Ese es mi, creo que mi gran propósito en la vida. Johanna Morales hay para rato, es que brilla y hace brillar al mundo con toda la creatividad y fuerza que lleva adentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!